Y vean nada más este tema, lo que está sucediendo en el Estado de México con el agua. Y es que las descargas de aguas residuales, de 14 drenajes de fraccionamientos, estamos hablando principalmente de Atizapán, además de la reducción del nivel de agua, contribuyó a la contaminación de la presa Madín. Vea, ahí están las imágenes. Esto pone en riesgo a ese importante cuerpo hídrico que abastece 32 colonias, por supuesto. Incluso ha generado la muerte de peces que había ahí en este lugar. Estamos exactamente a la orilla, como ustedes pudieron haber apreciado. De hecho, si tuviéramos un buen nivel de la presa, estaría perfectamente ya inundado. Con las lluvias, ustedes pueden ver que ya tiene agua. Y el tema de las composiciones, se descomponen los peces, más toda la basura porque se echó todo junto con otros desechos, y va a ocasionar que esos lixiviados, eso que se descompone de alguna manera, pues va a acabar infiltrado. Ya que hablamos de contaminación, aunque en otro punto de la República Mexicana, en Acapulco, en Guerrero, el cambio de gobierno está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, pero lo que no cambia es la basura que hay en las calles del puerto. Ya habíamos platicado a esto, le hemos estado dando seguimiento. La acumulación de basura está generando una verdadera crisis sanitaria. Vea a qué nos referimos. A 48 horas de que terminen los gobiernos municipales en Guerrero, así, con las calles llenas de basura, es como culminará la administración en Acapulco, encabezada por Adela Romano Campo. Nada más se está robando y como ya va a salir, tengo entendido que sale en octubre, ya se quiere llevar la bolsa llena de dinero, y nada bien a la esa de la Romano. Ya ha habido algo, pero la verdad, todavía faltan varios puntos de Acapulco. Sí, está muy feo esto, lleno de basura, moscas, allá está un tiradero de basura todavía. Estos son puntos de dos de las avenidas más importantes, Ruiz Cortines y Ejido. Es el día 11 desde que inició la crisis sanitaria provocada por la falta de pago a los servicios de recolección de basura, y aunque hay puntos que ya se limpiaron y tapizaron con cal, otros siguen repletos de bolsas. Se está montonando un montón de basura y es un tiradero. Esta semana sí ya empezaron a recogerla. Sí, pero sí, ya se ve más limpio, pues. Ante la falta de camiones recolectores y contenedores, los ciudadanos siguen tirando las bolsas en la calle. La crisis en la recolección inició en la recta final de la administración municipal. Por ello, los ciudadanos acusan a la alcaldesa de ser indolente, dejando un problema que, si bien se atiende en la última semana, no será resuelto. Y es que la situación se agravó. La recolección de basura ha sido un problema constante, según los ciudadanos. Pues ellos ya se van a hacer caso omiso, ya no van a volver, ahora sí que voltear hacia atrás, no van a enfocarse ya en esto. Ellos ya quieren la salida, ya se van, ¿sí? Y los que quedamos, ahora sí que viendo todo esto y respirando estos olores, somos los que nos afecta, pues. ¿De cuánto pasan a recogerla? No pasan, no pasan. Solamente lo hacen ahorita, porque como ya va de salida la señora, quiere aparentar que va a dejar limpio, pues. Pero no, no manda a nadie. La próxima administración entrará en funciones el 30 de septiembre y heredará el problema de la basura. Con información de Ángel Galeana, Imagen.